¿Santiago? No. No, Ana Lucía. Ya es tiempo de que tú y yo nos sentemos a hablar. Soy Marcelo Salvaterra. Es verdad. Tú no eres Santiago, ¿no? No es tú, mira. Tranquila. No vine a hacerte daño. ¿Por qué me ibas a hacer daño? Sé que te han dicho que soy un asesino. ¿Y lo eres? Sí. Santiago, escúchame bien. No te rindas. No te conviertas en ese hombre que tanto desprecias. Por favor, no te dejes vencer. Santiago, regresame y te lo suplí. Tienes que dejarlo ir a Ana Lucía. No, eso sí, nunca. Escucha bien, nunca. ¡Déjalo ir! ¡No lo voy a hacer! ¡Él está luchando contra ti! Y tú eres su fuerza. Su amor por ti es lo que me impide tomar el control de mi vida. Esto tiene que acabar, Ana Lucía. Este amor tiene que morir. Ya sé cómo se llama tu esposa. Ana Leticia. Claro. Su nombre está grabado en mi argolla de matrimonio. ¿Por eso estás aquí? ¿Quieres recuperar tu anillo? No, no, puedes quedártelo. Para que recuerdes siempre que no debes volver a acercarte a mí. ¿Por qué me confundiste? Cuando nos conocimos. Pues porque ustedes son... tan iguales y tan diferentes a la vez. ¿A qué te refieres con eso? Te miro y es inevitable, Ana Lucía. También comparto los sentimientos de Santiago hacia ti. Este amor que él siente vive en la mitad de mi corazón. No me toques tú, no. Después de que hablemos vas a comenzar a entender por qué tienes que matar lo que sientes por mí. ¿Por ti? Yo no siento nada. Esa es una de las razones por lo que esto jamás va a funcionar. Tú amas solamente una pequeña parte de mí y Santiago va a desaparecer por completo. Nada más va a quedar lo que estás viendo, Ana Lucía. El hombre que tienes frente a ti. No. Yo no lo voy a permitir. Yo la estoy pasando muy bien. Tengo a mi esposa. Tengo un amante. Y las dos me enloquece. Yo no soy tu amante. Disfruto enormemente sus caricias. Y después, de igual forma, tus besos. ¡Cállate ya! La diferencia entre Santiago y yo es que él no puede con la culpa de amar a dos mujeres a la vez. Y siempre que se sienta acorralado, cuando se da cuenta que no puede resolver una situación sin saberlo, me llama. Sí, para que yo tome cartas en el asunto. Por eso estoy aquí, Ana Lucía. Para poner un punto final entre los dos.